Hablemos del plano secuencia en el cine y la televisión, de por qué son tan increíbles, hermosos, intensos, pero también por qué son tan jodidamente difíciles de hacer. Un plano secuencia es una toma bastante larga, que generalmente dura 10, 15, 20 minutos o más, en la cual la cámara va recorriendo distintos lugares, escenografías, mientras los actores van desarrollando las acciones de la escena previamente tal. Esto significa que durante los 10, 15, 20 minutos o lo que dura la toma, nadie se puede equivocar ni por un instante, ni el camarógrafo se puede equivocar con el movimiento de la cámara, ni se le puede desenfocar, ni el sonidista puede mover la caña donde no corresponde, la iluminación debe estar puesta con precisión milimétrica y los actores, por supuesto, durante ese tiempo no pueden cometer la más mínima equivocación y de hacerlo deben improvisar sin que el espectador lo note. ¿Por qué se hace en plano secuencia? Bueno, porque hace que la escena sea mucho más intensa, mucho más realista, casi que se vea como un documental y que el espectador se sienta mucho más inmerso en ella. Al no ver cortes, la toma se ve mucho más real. Al espectador incluso se le puede olvidar que está viendo una película. Se siente realmente parte de esta, como un espectador que está dentro de la película. A comienzos del cine, las películas se filmaban con celuloides. Se ponía un rollo dentro de la cámara que luego tenía que revelarse, lo cual era un proceso bastante complejo técnicamente. Este rollo solo duraba unos pocos minutos, por lo cual los primeros planos secuencias del cine duraban solo eso, 10, 15 minutos y era imposible que fueran más largos, porque había que cambiar el rollo de película. Sin embargo, al gran Alfred Hitchcock se le ocurrió la idea de hacer una película completa en un plano secuencia, lo cual para la época era un desafío técnico increíble. Para hacerlo Hitchcock usó unos trucos, cada cierto tiempo, cada 10 o 15 minutos, Hitchcock cortaba la película poniendo la cámara en lugares específicos donde no se notaba el corte. De esta forma, esta película increíble llamada La Soga parece estar filmada en una sola toma sin cortes de principio a fin, aunque tiene algunos pequeños cortes como les indiqué. La cinta nos cuenta la historia de dos jóvenes que dicen haber cometido el crimen perfecto y para ello lo cometen en su sala de estar y esconden el cadáver dentro de una mesa. Luego ofrecen una fiesta y están seguros de que nadie los va a descubrir. Otro genio del cine que hizo un plano de secuencia realmente increíble hace muchísimos años fue Orson Welles en esta película llamada Touch of Evil o Set de Mal en español. La película comienza con un plano de secuencia de poco más de 3 minutos en la cual vemos que un tipo pone una bomba al interior de un auto. La cámara sube, baja, se mueve, recorre distintas calles en las cuales el espectador va siguiendo el recorrido del auto. La música por su parte genera una curiosa mezcla entre festividad y suspenso y entre sus notas se escucha el tic-tac de la bomba, lo que nos mantiene en un permanente suspenso de cuándo va a explotar esta bomba. El plano de secuencia es absolutamente alucinante y te mantendrá en vilo todo el tiempo. Al igual que el resto de la película que es una obra maestra como todas las de Orson Welles. Y si hablamos de inicios de películas hechos en plano de secuencia te recomiendo totalmente este de la película Ojos de Serpiente de 1998 dirigida por el maestro Brian De Palma y protagonizada por Nicolas Cage y Gary Cines. El plano comienza con una reportera haciendo una nota fuera de una arena de boxeo y vamos siguiendo todos los acontecimientos hasta entrar a la arena de boxeo misma. El plano dura casi 13 minutos y en él ocurren un montón de cosas. Conocemos las motivaciones y visos de cada uno de los protagonistas de la película y se detona por supuesto el conflicto inicial de la cinta. Una verdadera joya. El cine de acción también se ha valido estos planos secuencias y cuando se ha logrado bien son realmente espectaculares. El maestro Jung Woo por ejemplo en 1992 nos dio esta joya en la película Hard Boyle donde vemos que el protagonista se enfrenta a un montón de maleantes en esta balacera realmente alucinante que dura varios minutos. También el maestro de las artes marciales Tony Ja nos da esta tremenda secuencia donde él va subiendo a las escaleras de un edificio y enfrentándose a más de una decena de matones en un plano sin cortes que te dejará sin alientos. La película se llama Tom Jung Gong y es de 2005. También algunos maestros del cine contemporáneo nos han dado planos secuencias increíbles. Por ejemplo la película de ciencia ficción del año 2006 Children of Men dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón tiene varios planos secuencias realmente perfectos. Además del realismo que imprimen las salpicaduras de sangre en el lente de la cámara el plano es una magnífica coreografía medida al milímetro en la que fotografía, actuaciones y por supuesto el sonido crean una atmósfera asfixiante que le dan el dramatismo y tensión que merece la narración de esta batalla. También la película Birdman protagonizada por Michael Keaton es otra joya realizada con algunos cortes pero que nos hace creer que está hecha en una sola toma sin cortes. Otra película realmente fantástica 100% recomendada por supuesto y que pareciera estar hecha en una sola toma es 1917 del gran director Sam Mendes. Esta es una película bélica ambientada en la Primera Guerra Mundial en la cual dos soldados británicos deben llevar un importantísimo mensaje a través del territorio enemigo. La cámara al parecer sin cortes va siguiendo a estos dos soldados durante dos horas en una historia que te dejará realmente sin aliento. Por supuesto Mendes usó algunos trucos para hacernos parecer que la película no tiene cortes pero efectivamente hay tres o cuatro cortes durante el metraje que dura casi dos horas en total. Una película maravillosa. La televisión también ha usado los planos secuencias. En particular a mí me han gustado por ejemplo las dos secuencias de acción de pelea de Daredevil donde éste se enfrenta a los villanos en una pelea sin cuartel durante varios minutos y donde la cámara no corta en ningún momento y por supuesto cómo olvidar el capítulo de la temporada 6 de los archivos X llamado Triángulo que se filmó en una sola toma sin cortes. Un tremendo desafío para la televisión en los años 90 y que por supuesto los archivos X que era gran serie nos dejó como un tremendo recuerdo de la televisión. Y para finalizar les cuento que el plano secuencias más largo hecho en una película lo tiene la cinta alemana Victoria que se hizo sin cortes realmente durante 140 minutos. La película dura 2 horas 20 y se comenzó a filmar a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 horas con 20 minutos. Sin que esta vez haya ni un solo truco es una película hecha de verdad sin un solo corte y es una película realmente espectacular. ¿Y tú? ¿Conoces otras cintas hechas en plano secuencia? ¿Cuál es tu plano secuencia favorito del cine? Hay muchísimos más. No olvides decirlo en los comentarios sígueme para más y por supuesto que tengan un gran año 2023.